muy buenas a todos señoras y señores de fifa mobile como están espero que estén muy pero muy bien hoy arrancamos con un nuevo vídeo en donde vamos a hablar de algunas cosas que a la gente le preocupa bastante el como el tema de la química jugar con amigos el mercado y como también como jugar cara por su cara así que vamos a hablar de esto y vamos a tratar de hacerlo rápido vamos a empezar con el tema de la química para poder desbloquear la química que es muy importante para poder mejorar un poquito tu plantilla la química la desbloqueas a partir del nivel 7 una vez que llegues al nivel 7 vas a poder desbloquear la química en la cual lo que os tener que hacer es armarte ya todos sabemos la mayoría pero vas a tener que armarte una plantilla con jugadores del mismo país o jugadores de la misma liga o jugadores del mismo club hace que en eso va a depender si de si es del mismo club va a tener una cierta cantidad de punto de química si es del mismo de la misma liga va a tener otra cantidad y si es del mismo país va a tener otra cantidad de puntos en la química también los jugadores tienen que ser grl 80 para poder sumar en química si no son de grl 80 no van a poder sumar nada así que eso es algo que hay que tener que tener en cuenta como también el tema de que los jugadores tienen que ser también pueden ser del mismo evento así que tengan en cuenta eso por acá tenemos a ransay y también tenemos a bernard el chi los cuales tienen química la verdad tienen química los dos jugadores tienen química ya que comparten como podemos ver acá comparten liga son de la liga a seriatín y también comparten el mismo club porque piamonte calcio todos sabemos que piamonte calcio esta temporada va a ser la juventus así que estos son los hijos esta es la forma de obtener química con jugadores de la misma liga o jugadores de la misma nacionalidad del mismo evento y también del mismo club de esa forma obtenes química y el objetivo de la química es llegar a 120 de química eso sería el equipo perfecto la química importa para poder jugar los partidos de ataque enfrentado cuanto más química tenga mejor te va a ir en los partidos de ataque enfrentado porque vas a tener quizás un poquito de más puntos que rival y si tienes más puntos que rival en química vas a tener mejores ocasiones a la hora de jugar ataque enfrentado una de las cosas que hay que tener en cuenta que para poder jugar cara por su cara tenemos que sí o sí llegar a pro 3 en ataque enfrentado para poder jugar cara por su cara y que se nos desbloque esta opción en la cual vamos a tener que jugar solamente partidos de cara por su cara partidos muy sencillos la verdad la partida de cara por su cara son normales son iguales pero tenemos algo en particular que cada siete días falta muy poco para que finalice esta temporada cada siete días vamos a tener la posibilidad de jugar 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 ganar puntos y por semana vamos a tener diferentes rankings en los cuales van a tener diferentes recompensas quizás el top 1 tengo una recompensa diferente del top 2 como también el top 2 tengo una recompensa totalmente diferente al top 3 y luego del top 4 al top 10 van a tener una cierta cantidad de recompensa y así irán bajando las recompensas como en este caso del 11 al 50 van a obtener una cierta cantidad de monedas y también de equipe supuestamente lo que escuché por ahí es que van a modificar estas recompensas para las personas que terminen arriba así que esperemos que las recomiendan sean mejor porque 35 mil de equipe una ficha del equipo de la semana y también monedas me parece muy pero muy malo para esta temporada del 1 a los 10 primeros van a obtener esta recompensa pero por lo que vimos en la beta en la beta aquellas personas que terminan top 1 top 2 y top 3 tenían diferentes recompensas con los demás que terminaban un poquito más abajo con el tema de los que rankean para terminar entre los 250 mejores o quizás las recompensas de cara por su cara todavía no están disponibles las recompensas de cara por su cara esperemos que le agreguen porque la verdad no tiene mucho motivo mucho sentido jugar al cara por su cara si no tenés una recompensa que te motive no que te motive a jugar en este caso vemos a león felicitaciones león por el top 1 que es miembro van era miembro era miembro de mi liga pero el suscriptor como también a felipe que también es suscriptor por ahí que próximamente supuestamente lo que dijo ella van a poner nuevas recompensas para estas personas supuestamente ojalá ojalá porque rankear no tiene el mismo significado que rankear cuando tenés una motivación como vemos por acá ahora termino top 4 ahí caesar que me acaba de robar el top 3 pero esta es la forma de poder desbloquear cara por su cara tienes que llegar a pro 3 en ataque enfrentado una vez que desbloquees pro 3 en ataque enfrentado vas a poder jugar cara versus cara otra de las cosas que hay que hablar es el tema del mercado el mercado lo vas a poder desbloquear recién a partir del nivel 10 y luego va a estar disponible vamos a poder vamos a poder utilizar el mercado recién el 20 de septiembre que sería este viernes vamos a poder utilizar el mercado así que hay que estar atento a la información que va a publicar en estos días otra de las cosas que también hay que hablar es el tema de jugar con amigos esta es la mejor opción y lo mejor que acaba sería porque tener la posibilidad de poder jugar con tus amigos la verdad está muy pero muy bueno y la verdad es algo que motiva bastante porque vas a tener que jugar con tus amigos la posibilidad de poder elegir que hará su cara o ataque enfrentado vas a tener que jugar con tu plantilla principal digamos la plantilla principal que sería la de grel81 no se puede jugar con el legacetín y esto es algo que está bueno está bueno porque para poder empezar a probar o quizás armar torneo próximamente torneos de suscriptores torneos de diferentes youtubers la verdad está muy bueno porque esto motiva bastante yo tengo ya un partido jugado contra moreira así que antes que finalice el vídeo vas a ver ese partido contra moreira en el cual nos enfrentamos pero también tenemos una de las opciones que podemos ordenar a nuestros amigos por que dependiendo la grel podemos ordenarlo alfabéticamente podemos nivel de cuenta podemos ordenarlo por la clasificación de cara a su cara por acá que llegó a primero private y moreira y así lo vas a ir clasificando dependiendo los puntos que tengan en cara a su cara en ataque enfrentado por alfabéticamente estado de conexión por diferentes cosas puedes puedes ordenar a tus amigos y también tenemos la posibilidad de poder invitar no claramente tenemos la posibilidad de poder invitar a diferentes personas en este caso vamos a buscar a ver vamos a buscar a quien podría buscar vamos a poner un nombre de random por acá y vamos a buscar vamos a poner no vamos a ver si encontramos no vamos a ver si no creo que se cree así a ver si lo encontramos a ver si está en este fifa no ney por acá aparece uno ney acá lo tenemos no ney que está vamos a añadir como amigo a ver si me acepta la solicitud no ney creo que es este creo que es el único igual hay varios por acá vamos a ver quién es al final pero así vamos a poder mandar mandar la solicitud a nuestros amigos y luego jugar partidos de cara a su cara o partidos de ataque enfrentado dependiendo lo que vos quieras probar así que está la manera recuerden para desbloquear la química a partir deje a partir del nivel 7 para desbloquear el mercado a partir del nivel 10 si la química no se te habilita trata de mover un poco la plantilla trata de mover los jugadores de diferentes lugares para que se active la química y para poder más o menos armar ya tu equipo con un poquito de química y quizás sacar un poquito de ventaja ya sea en ataque enfrentado porque recordemos que en cara por su cara la química no importa así que te voy a dejar con el partido contra moreira contra el top 2 de la temporada pasada así que te dejo ahí con ese partidito mientras te lo comento por arriba nos enfrentábamos estábamos en directo nos mandaba una solicitud para poder jugar un partido de cara por su cara moreira el cual la temporada pasada terminó top 2 del mundo y es una persona que juega muy bien por lo tanto top 3 versus top 2 nos enfrentamos primer partido de toda esta temporada vamos a ver quién se llevaba la victoria ya en otros vídeos también subí partidos contra moreira y la verdad son partidos muy complicados porque es un rival que juega muy bien arrancaba bien con moreira jugando los pases hacía triangulaciones toca por acá toca por allá moreira estaba jugando bien avisó a la primera jugada y el balón que se iba muy cerca del primer palo avisaba avisaba moreira que estaba cerca del primer gol y hacía muy linda jugada con un equipo que la verdad no ayuda bastante y los equipos ahora actualmente no son equipos que ayuden bastante tratamos de buscar por ahí ahí barra para ver si conectamos y convertíamos un golcito te voy a pedir también ya que está que me sigas en string craft en donde hago directos todos los días y todos los días estoy haciendo directos jugando fifa mobile rankeando subiendo cuenta de suscriptores y seguro cuando ya estén las recompensas de cara a ver su cara vamos a empezar a hacer los sorteos arrancamos fuerte primera jugada sacamos el córner buscamos al espacio encontramos a lewandowski el cual controlaba y pateaba derecha convertíamos ese terrible golazo zapatazo de lewandowski para convertir el 1 a 0 nos poníamos por delante en el marcador y empezamos a controlar el partido el rival que poco podía ser nosotros estábamos jugando bien por acá yo a félix que estaba aproximándose pero el rival recupera salía jugando buen equipo el cual tiene moreira actualmente pero seguro más adelante y los partidos contra moreira van a ser complicadísimo ya que es un rival muy pero muy complicado dale un equipo bueno y la verdad que te hace locura te llena te llena de goles la verdad te mete muchos goles pero nosotros hoy empezamos nuestro camino hacia la gloria se podría decir lewandowski que lo ponía de extremo derecho un lewandowski que no te aconsejo que los fiches cuando esté el mercado porque la verdad va muy pero muy mal es una carta muy tosca te aconsejaría que trates de fichar un jugador un poquito más ágil quizás un mbappé una carta muy pero muy buena y la verdad a mí no me terminó de gustar lewandowski porque la verdad lo sentí un poquito tosco y muy complicado poder hacer movimiento con este lewandowski tocábamos por acá tratamos hacer una ruleta con lewandowski había que también aprovechar el tema de los dos regates recuerden que ahora los jugadores van a poder hacer dos regates moreira que se venía moreira que hacía linda jugadas y la leíamos evitamos el tiro buscaba el tiro por ahí pero pero no lograba conectar el balón que se iba a ser cadín travesaño salíamos jugando tocábamos por acá con lewandowski por ahí yo a feliz que habría para y barra este para turán turán nuevamente para y barra y barra que es recuperar el rebote por acá combinamos tratamos de armar alguna que otra jugada y barra que toca por acá que toca por allá recuperamos con bernarder y este que toca para y barra y esto que ponía el 2 a 0 en el marcador nos poníamos por delante y moreira que parecía que se le estaba complicando el partido primer partido complicado de esta temporada contra un rival que la verdad juega muy bien ponía parecía que moreira ponía ofensiva trataba de tirar todo el equipo hacia adelante y ponía ofensiva yo a feliz que va por acá recuperábamos había que salir de contra pero moreira es una persona es como te vengo diciendo que juega muy bien y nunca te podés dormir sin la ya un poquito el fifa no pasaba nada volviamos tratamos salir de contra por acá salíamos y morena nuevamente ponía esa presión muy fuerte para poder recuperar el balón tocamos casi mano mandamos una cagada al final el juez que cobraba posición cobra falta posición adelantado o falta alguna de las dos cosas cobraba y logramos despejar el balón y el partido que iba a terminar con este resultado primera victoria contra moreira de esta temporada nos llevábamos una victoria por 2 a 0 y la verdad arrancamos fuerte porque además también me mantenía en lo más alto o tratando de llegar a lo más alto en cara ver su cara que en estos días voy a estar haciendo directos ya sea en stream craft como también en youtube tratando de llegar lo más alto ya sea en cara ver su cara y tratar de sacar las mejores recompensas así que te voy a pedir que te suscribas a mi canal de youtube que active la campanita para que te avise cada vez que prenda directo o cada vez que suba un nuevo vídeo así que gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así recordá de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no lo estás nos estamos viendo hasta la próxima una cerveza a mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que ponga pan que tal papá te traje rap estricto para que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos saco de todo yo no me limito me escribo me grabó lo siento en el micro me cago de risas de todo panorama se cree muy bueno eso